Linterna reflector LED UREA Ideal para iluminar grandes superficies con la mayor potencia y la mejor tecnología del mercado. Ofrece un flujo luminoso de hasta mil lúmenes y una distancia de iluminación de 300 metros, gracias a su potente LED de 10 watts de novena generación. Con batería litio-ion que brinda una autonomía de 2 a 5 horas de uso continuo dependiendo de la intensidad de luz. Temperatura de color de 6.500 grados Kelvin simulando la luz natural de día. Incluye botones para regular el flujo luminoso, ofreciéndote un rango desde 85 a 1.000 lúmenes. Grado IPX2 que te permite usar la linterna en condiciones climáticas difíciles. Puede usarse como linterna de mano y como reflector fijo gracias a su soporte desplegable. Con botón de bloqueo para uso prolongado. El equipo cuenta con un protector de lente que puede ser utilizado para emitir luz roja de protección o prevención en lugares de riesgo. Mango ergonómico recubierto de goma y pulsera de seguridad para protección contra caídas accidentales de hasta un metro de altura. Cuerpo de ABS y recubrimiento de neopreno de alta calidad. La linterna incluye cargadores de corriente alterna para auto, correa y protector del lente. Ilumina con la mayor potencia y practicidad en ambientes oscuros y adversos con la linterna reflectora Urrea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!